Con una rueda de prensa y un acto inaugural que tuvo la presencia del secretario de Recreación y Deporte, Gijairo Torres Palma, y representantes de Coldeportes Nacional y Pasto Deporte, se presentó y se llevó a cabo el lanzamiento de la fase regional pacífico del programa Súperate Intercolegiados 2014. Con el compromiso de engrandecer más la región a través de la inclusión, la accesibilidad y la participación social en el deporte para adolescentes y jóvenes. Qué bueno que el deporte pueda ser una de las mejores alternativas para el marginamiento de los conflictos sociales y armados que vive el departamento. La paz la construimos en estos escenarios donde el color, la ética, la participación simplemente se visibilizan a través de la hermandad en el reglamento y las normas de juego en todos los deportes que vivan y hagamos de apología al deporte de sana convivencia para un desarrollo humano integral a través del movimiento. El evento se desarrollará en Pasto hasta el próximo 6 de octubre, con la participación de 1.300 estudiantes en escenarios deportivos como los Coliseos Sergio Antonio Ruano y Sur Oriental, el Estadio Libertad, el Coliseo Champañat y la Unidad Deportiva Recreativa y Ambiental de la capital nariñense. Ser deportista es un tema muy importante en la vida de todo niño, niña, adolescente y joven. No solo para ellos el mensaje, sino sobre todo para los padres de familia, para los docentes, para que inculquen el deporte como un mecanismo de desarrollo del ser humano y sobre todo un aprovechamiento del tiempo libre adecuado. Entonces es una alternativa, una opción de vida que les va a significar para ellos unos valores que se van a aprender en el juego con sus compañeros, con un entrenador, una disciplina en su deporte y un amor hacia los temas que garanticen de todos modos un desarrollo en ellos hacia el futuro. Y también que les da una opción de muchas veces, por ejemplo en este caso como Súperate, de por qué no tener una beca de educación superior cuando están en once. Entonces garantiza su proyecto de vida. Las disciplinas deportivas que disputarán las instituciones educativas de los departamentos de Valle, Chocó, Cauca y Nariño en las ramas femeninas y masculinas serán fútbol, microfútbol, fútbol sala, baloncesto, voleibol y atletismo en los deportes individuales. Van a participar 1.118 deportistas que ingresaron desde la noche de ayer en la categoría A. La categoría A son los niños y niñas de 12 a 14 años. Tenemos el miércoles entrada de otros 468 deportistas en categoría B, que son los niños de 15 a 17 años y luego tres días después tenemos la entrada de 350 deportistas de atletismo para un total de los 1.118 niños que van a participar en este evento durante estos días. Los planteles educativos que se coronen campeones en esta fase clasificarán a la gran final nacional del programa Súperate Intercolegiados que tendrá lugar en Bogotá entre el 20 de octubre y el 3 de noviembre del presente año. En el marco de la Semana de Hábitos de Vida Saludable, los programas Sarandeate Nariño y Sarandeate Pasto llevaron a cabo el primer seminario departamental de actividad física y salud en Pasto. Fue una experiencia muy enriquecedora ya que se trataron temas sobre la enfermedad crónica no transmisible, lo que las está causando estas enfermedades, o sea los factores de riesgo y cómo a través de la actividad física podemos hacer que esta carga de enfermedades baje y que podemos promocionar salud a través de la actividad física. El evento, que contó con la participación de 600 personas, tuvo como objetivo sensibilizar a los diferentes actores de los procesos departamentales y municipales sobre la importancia de la promoción de la actividad física como un factor protector de las enfermedades crónicas no transmisibles. Estuvo muy completo, las personas que vinieron demasiado preparadas y en cuanto a lo que estoy estudiando que es entrenamiento deportivo, ayudó bastante. Muy chévere porque comúnmente siempre se hacían muy extensas, las cosas de teoría muy extensas y con estas pausas activas es muy chévere porque sale de la monotonía que siempre se ha tenido. En el seminario estuvieron como invitados especiales el doctor Franklin Prieto, consultor de Tefinet, quien abordó el tema de estilos de vida y más allá y carga de las enfermedades crónicas no transmisibles es posible controlarlas. De igual manera el doctor Oscar Lozano Rojas, coordinador del Grupo Interno de Actividad Física de Coldeportes, que socializó la conferencia La Actividad Física, una solución hecha realidad en Colombia. Yo creo que hay muchas conclusiones, la primera de ellas es que hay una amplia convocatoria, creo que el hecho de que hayan estudiantes, personas profesionales que trabajan en el tema, personas de salud, personas de otros sectores, eso brinda una base importante para la ejecución de acciones a futuro. La segunda es que la experiencia, la motivación y los desarrollos que ha tenido Zalandea Tenariño y Zalandea Pasto ya empiezan a recoger sus frutos y creo que el impacto a mediano o a largo plazo se va a ver en la disminución de las enfermedades no transmisibles. Y lo tercero que creo que también es muy importante es el apoyo que tienen las autoridades hacia el programa porque eso facilita mucho su sostenibilidad y la posibilidad de que no sean esfuerzos a corto plazo. De esta manera, la Gobernación de Nariño y la Secretaría de Recreación y Deporte siguen adelantando procesos para mejorar los hábitos y estilos de vida en las personas del Departamento de Nariño.